perfecto próxima pregunta que número estábamos viendo acá perfecto tenés algún famoso bloqueado en whatsapp sí mucho todo el tiempo porque yo me muestro con alguno si dame tu teléfono yo vendo batería de auto y empieza poder mandar un saludo a mi prima pero vos le das el teléfono a todo el mundo llamame por la batería no por tu prima que algún famoso que te tenga medio cruzado yo no no detesto a nadie es más va a venir en la zona que es mario pergolini acá el lunes que se ha cansado de joderme en serio dejarle un mensaje a esa cámara no necesito dejarle ningún mensaje no me interesa pero no le tengo bronca hay cosas que ha hecho que me causaron gracia y hay gente a la que ha querido sobrar o faltar el respeto que me ha causado mucho disgusto porque viene mario pero yo no es que no me importa pero cuando yo no era nada que recién empezaba a ver cuando voy a llegar a este canal tratamos de arte toda la contención no te dije salvo que meterme acá cagarte a trompas por el ruido nunca salvo eso nada que me llamó mi hijo eso es televisión para que te quiera hacer esta pregunta y y y Gracias por ver el video